¿Por qué acudes aquí? Solo quiero a mi familia a salvo. Tratadlos como nuestros hermanos. Enseñadles nuestras costumbres. ¡Más deprisa, chicos del bosque! Si queréis vivir aquí, tenéis que montarlos. Te sigo. Respirad. Respirad. Alienígenas. Solo ven eso. Yo te veo. Soy un guerrero como tú. Voy a luchar. Protege al pueblo. Acabemos con esto. Avatar, el sentido del agua. Disfrútala en 3D. 16 de diciembre, solo en cines.